¡Me voy a tumbar! ¡Me voy a echar una llamada! Justicia es lo que piden. Parientes y conocidos de la víctima, según narran, el victimario sargento mayor del ejército dominicano, Augusto Batista, mejor conocido como Moñita, es violento y acostumbra a realizar disparos por cualquier situación. Ay, sí, yo quiero justicia para él, que se haga justicia. Ay, que fue una niña comenzando a vivir su vida, que mató. Ay, que sufría de eso, que estáis tirando tiros así a los locos. Me gusta mucho tirar tiros. Ay, miren quién cayó, Dios mío. Ay, era cada rato que tenía un campo de tiros. Ay, Moñita, caíte entre mi familia. Ay, Dios. Ay, mi sobrina tan bonita. Yo le dije, Fernanda, déjame coger esa sábana, ella se despegó un poco de la pared. Cuando yo me despegué de la pared, me puse del otro lado de la abeja. Ahí tiró ella el tiro. Cuando ella dijo, ay, Moñita, me diste. Nosotros lo cogimos a la abeja. Otro pensamos que... En estas condiciones, la vivienda del sargento mayor del Ejército Nacional, luego de que una curva en supuesta venganza por el hecho cometido, vino y destruyó todos sus aguares. Los muebles y demás artículos fueron destruidos y lanzados a una cañada frente a la vivienda. El militar está detenido en la comandancia policial de Moca. Sí, era violento, eh. Ahí se preparaba en drogados, eh. Con un revólver, con los guayas... Con un revólver, a los locos. Yo estaba sentada al lado de ella, y estábamos en un grupito, entonces dijo, no me van a dejar dormir, y sacó la pistola y la agon. La joven era madre de una niña de tres meses de nacida. Con su muerte suman al menos cuatro las mujeres asesinadas en el Cibao en la última semana del presente mes. Desde Moca, provincia Espaillat, José Zapata, Informativos Teleantillas.